qué onda ya está aquí con nosotros como siempre la sexóloga y terapeuta juana castañeda bienvenida yo llegué porque sabes que estaba preso no se dice muchas cosas de donde estuve pero la verdad que nos interesa mucho que es la bisexualidad y que para muero muchas personas se confunden no saben qué es algunos les da miedo esta música ahora es la bisexualidad existe o es homosexualidad reprimida o si te pueden gustar los dos bueno vamos a aclarar algo la bisexualidad es una orientación sexual por ejemplo hay una connotación y un estudio que se hizo hace muchísimo muchísimo años no es nada que está de moda como todos piensan que la bisexualidad está de moda es una orientación es por ejemplo simon freud decía que todo ser humano tiene una bisexualidad innata exacto o sea es una capacidad que tiene el ser humano de poder sentirse físicamente y emocionalmente atraído por alguien del otro sexo pero también por alguien de su mismo sexo pero siempre te vas más para un lado que para el otro no 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 en la bisexualidad acuérdate que estamos acostumbrados que los blancos los negros lo bueno lo sé en el sexo no es así es como es un territorio que no se ha querido explorar porque no está totalmente descifrado pero un bisexual en el momento de ser homosexual es homosexual en el momento de ser heterosexual es heterosexual o sea es algo muy ambiguo pero que existe ahora a los bisexuales gusta el arroz con frijoles el arroz con frijoles todo bonito no el bisexual de verdad que no se hace la bisexualidad por el hecho de un par y un desorden como está tan de moda como el señor tony de león que tiene desordenada exactamente el bisexual de verdad lo que decíamos antes y en el momento de estar con su pareja homosexual es homosexual y en el momento de estar con su pareja heterosexual es heterosexual pero como puedes manejar si tú estás en una relación de pareja y de repente tu esposa o tu esposo te sabes que pues creo que soy bisexual este fin de semana me vuelvo loco es difícil no es difícil porque el ser humano siempre está en un autodescubrimiento y por supuesto la sexualidad hace parte hay personas que nacen bisexuales y otras que descubren ser bisexual a lo largo del camino se ve muchas para una entrada a los curas por ejemplo en una entrada ya descubren cosas hay parejas que vienen a nuestros consultorios por ejemplo y resulta que están casadas divinamente casadas ama a sus señoras pero de repente está atraído por el cuñado claro le gusta el cuñado y ya pero por ejemplo una pregunta que yo te tengo con respecto a eso por ejemplo toda esta gente estos artistas que están saliendo del clóset ahora mismo tenía un año coaxiando veces dos besos con las mujeres y sabrosito bailando tus ojos y todo y de repente un día no que salió del clóset pero entonces es bisexual porque él estuvo dándole el muñeco a esa mujer es correcto ya no se llama y no se llama salir del clóset sino del clóset de dos puertas en europa es salir del armario de dos puertas es el momento de afirmar la teoría de freud que decía que de la misma manera como una persona puede sentir placer ante una caricia sin saber el género de dónde viene podemos practicar eso vamos a descubrir si es cierto alonso alonso si no descubrir que no sepa de dónde viene la carita pero siente que nosotros vamos a hacer número uno número dos sino que se hace en el baño entonces tú vas a decirnos de qué número te agradó más la caricia ok ahora hay que atacar entonces ahora vamos a empezar una caricia tras de otra y tú vas a decir cuál si la número uno si la número dos o la número tres te agradó más vamos a repetir las tres vamos a repetir las tres y cuando termine la uno me dicen uno dos y tres la uno con esto con esto estamos afirmando por ejemplo el más macho de todos los machos le gustó la caricia con esto